Si el coronel no tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Erick Alcaño Padre trae apuntes para la coyuntura. Ansiosos escuchamos esos apuntes, don Alfredo. Bueno, muchas gracias. Los múltiples fantasmas que frecuentan la historia de las naciones conocemos los referidos a revoluciones, guerras, represiones. A principios del año 2000 nos enfrentábamos al más insidioso, lento e irreversible fantasma que es la disolución nacional. Argumento retórico, apto para captar la atención y mejorar el rating, ojalá fuera así, o acaso toque de clarín para los sectores nacionalistas más arcaicos y autoritarios. Ya pasó esa época. Sabemos que las civilizaciones son mortales. Poco queda de los varios milenios de cultura antigua. Las naciones se encienden y se apagan. El caso de Yugoslavia es dramático. Los regímenes y los modelos también nacen, crecen y mueren. La democracia es sólo la mejor y más deseable imperfección frente al autoritarismo, la creptocracia o la dictadura. Estos ejemplos muestran que aquello que tomamos como sólido y permanente, ya se trata de una civilización, una nación o un régimen político, es, en el mejor de los casos, fruto de una epopeya, pero también puede surgir de la casualidad. No hay situaciones inmutables. A escala humana, sólo los principios atraviesan el tiempo. Sólo la inteligencia sirve para comprender y, con suerte, actuar. Las razones y las pasiones son la marca de las épocas. Ahora creemos que la Argentina se enfrenta con tres crisis. Crisis de civilización, crisis de nación, crisis de régimen. La democracia grita por contenido y llama a la política. A nivel mundial, en 2009 nos encontrábamos frente a una crisis de civilización. Las sociedades que duraron ayer, las que mejor duran hoy, estos países que llamamos desarrollados, fueron siempre en funcionamiento más o menos laxo, más o menos estricto, pero siempre operativo, en torno de cierto ordenamiento básico. Este ordenamiento establece, desde el punto de vista de los valores, la primacidad de la ética. Responde a la pregunta de cómo vivir. Después, la moral. ¿Qué debo hacer? En tercer lugar, la política, entendida como ejercicio del poder. Y por último, la esfera de la economía, con eje en la acumulación de ganancias. Es interesante observar cada uno de estos órdenes. Que no reconoce límites internos. Para que exista vida civilizada, el orden superior pone límites al inferior. E impide, por ejemplo, que el aumento del poder se base en la violación generalizada de los derechos humanos, o que la acumulación económica utilice el tráfico de droga en gran escala en la explotación de los trabajadores o la depredación del medio ambiente. La faz negativa de la globalización invierte la jerarquía de los valores. La moda neoliberal predica un orden económico sin límites internos, a la vez que impone al mercado como horizonte de la ética, la moral y la política. La corrupción no es más que la implantación de una norma económica, o sea, de ganancias, en el orden político. Desde el momento se corre el riesgo de fundar una sociedad en la que la ética, la moral y la política respondan a criterios de rentabilidad. En este contexto, de poco valen los procesos tecnológicos si sus frutos redundan en la creación y mantenimiento de una superhéroe mundial y no en una mejoría del nivel de vida de la mayoría de la población. Veamos ahora la crisis de la nación. Aquí, las consecuencias del neoliberalismo son la degradación del Estado y la subordinación de los gobiernos frente a los deseos reales o imaginarios de la potencia hegemónica. Hoy, para que sobreviva la nación debemos rescatar fragmentos de soberanía y sobre todo reconstruir y redimir lo nacional a través de lo regional con una política de integración en el Mercosur y a partir de él en Sudamérica. Los emprendimientos conjuntos del tipo de la vieja comunidad europea del carbón y del acero podrían ser el instrumento de un renacimiento de la soberanía regional compartida. La alternativa es la disolución en una globalización dominada por la especulación financiera que no significa ser Estados Unidos sino no ser nada. Sería la Argentina como no man filant manejada por la especulación el bandidaje y cuando sea necesario la represión. Lo ocurrido en varios países prueba, por desgracia que el planteo de esta alternativa no es un desvarío. En el plano de la identidad nacional se nos presenta la opción de ser latinoamericano o latinos del primer mundo. Es decir, de generar en Sudamérica una integración entre iguales o entrar como extranjeros de cuarta categoría en el imperio americano. ¿Acaso, por primera vez en nuestra historia al principio del 2002 no existía un proyecto de país? Se trataba solamente de durar y de zafar aunque la ausencia de una cierta idea de la Argentina predominan los instintos individuales de sobrevivencia y de terror a la exclusión social y política y económica. La tercera crisis es la del régimen político. Falla la articulación entre civilización nación y política. El neoliberalismo transforma la política en una cuestión de gerencia. Solo se trata de administrar mejor lo mismo. Este es el punto de quiebre. Nos encontramos entre la profundización del régimen neoliberal o abrir un camino político reformista. El problema es político. Una política económica ante todo favorece o perjudica a grupos sociales específicos. Con el modelo neoliberal el sector hegemónico es el financiero y las mayores empresas extranjeras y nacionales manejan la política económica y concentran riqueza en su favor. Frente a él llamamos modelo reformista al que distribuye mejor la riqueza y el ingreso industrializa y practica una política nacional independiente. Significa un cambio de rumbo con recaso total de la contrarrevolución neoliberal. Hoy la cuestión decisiva es qué política va a regir a la economía. no es cierto que las respuestas a las urgencias habiliten el cambio para construir después una sociedad mejor. Los pasos más inmediatos en las soluciones de emergencia que se adoptan por ejemplo los ajustes marcan un determinado recorrido. Bueno, vencieron mis 10 minutos seguimos pasado mañana. ¡Gracias!